¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos cordiales desde nuestros estudios. En esta fría noche de lunes procedemos a informarle con lo más completo. Y precisamente anoche le dábamos a conocer sobre la fatal decisión de una mujer que decidió dar a luz en una fosa séptica. Nadie sabe que la llegó a tomar esta fatal decisión. Lo cierto del caso es que pasará la Navidad en la cárcel, pues hoy fue detenida en Jalapa. Le llegó el momento de dar a luz a su bebé, pero por alguna razón no quiso hacerlo con felicidad y de una forma regular. Decidió ir a una fosa séptica y lanzarla en ese lugar. Hablamos del caso de una mujer en el cacerío Talpetate, en Santa María Xalapán, Jalapa. Para la mujer todo parecía haber salido como lo planeó, hasta que su otro hijo pequeño fue a la letrina y se asustó cuando escuchó el llanto. Fue entonces cuando corriendo le avisó a su abuelita. Y corrí yo y fui a él, que cuando lloraba. No, mi hijo le dije yo, ese no es chuchito, le dije no, que es un niño, le dije yo. Y fue que me tiré yo, llamé a mi nuera y luego se fue a mi nuera y no me dijo, esa es la de su hija, me dijo ella. Y fue que busqué otros dos muchachos que me la fueran a sacar, le dije. ¿De qué era la niña? De mi hija. La abuela lamenta la decisión que su hija tomó para dar a luz. A ver, así le digo yo que para qué me hizo eso. Mejor la hubiera tenido allí, aunque yo me hubiera buscado una comadrona para que la fuera a arreglar. Y no me hubiera hecho eso, porque yo para eso sí me hubiera hecho eso. Entonces a mí me dolió tanto que me la dejó ir allí y la ceganía. Este día se confirmó la captura de Fermín Aucelo López de 30 años en cercanías del sector y fue presentada ante el juez correspondiente. Mientras tanto, los médicos confirman que la bebé está estable. Buenas noches, la ruta al Atlántico volvió a ser escenario de un accidente de tránsito. Esta vez fue una pipa la que volcó sobre la cinta asfáltica. Una vez más, el transporte pesado se ve involucrado en accidentes de tránsito. En esta ocasión fue el camión que jalaba un cisterna con aceite, el cual quedó volcado sobre la cinta asfáltica en la ruta al Atlántico, jurisdicción de San Antonio de La Paz. Fuimos alertados en el kilómetro 46, ruta al Atlántico, jurisdicción de San Antonio de La Paz, donde un camión que transportaba un cisterna que contenía aceite de soya, volcó en la cinta asfáltica. Asimismo, se procedió a tirar arena donde había derrame de aceite. Afortunadamente, el piloto de la unidad de transporte salió ileso. Saliendo ileso el percance, informando que el sistema de freno le falló y no ameritó ser trasladado a un centro asistencial, se atendió en el lugar. Se destacaron dos unidades, la unidad BD-39 Motobomba, como la unidad AD-86 de bomberos municipales departamentales de Estación San Arata. El tránsito vehicular fue detenido por varios minutos, mientras se derramaba el resto del aceite de una forma controlada. Sin embargo, al momento de pasar sobre este trayecto, las llantas quedaban con los residuos y, por lo tanto, los pilotos disminuían la velocidad para evitar un accidente posterior. Y más información, las estadísticas por accidentes de vehículos de dos ruedas siguen en aumento. Otro percance se produjo este lunes en Altavera Paz. Accidente de tránsito. Por razones no establecidas, un motorista fue arrollado por un vehículo de características ignoradas. Después del hecho, el piloto se dio a la fuga con rumbo desconocido. Este percance vial se registró en el cruce de la aldea Chiqueleu, ruta de San Pedro Carchá hacia el municipio de San Agustín Lanquín del departamento de Altavera Paz. El motorista fue identificado como Marcos Caal Caal, de 28 años de edad. Las autoridades correspondientes investigan este hecho trágico para poder capturar al responsable. Posteriormente a las diligencias, el oxiso fue trasladado por los cuerpos de socorro a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para la necropsia de ley, reportó Walter Más desde el departamento de Altavera Paz. En la zona 1 capitalina, un motociclista no respetó la luz roja de un semáforo y fue atropellado por un autobús. La colisión se registró en la 12 calle y 3ª avenida de la zona 1, cuando el motorista Henry Estuardo Rodas, de 34 años, se pasó el semáforo en rojo y no se percató que en la 3ª avenida transitaba un bus urbano de la ruta 1. El piloto de esta unidad intentó esquivarlo y tras intentarlo se empotró en un negocio del sector, dejando daños materiales y al motorista gravemente herido. Precisamente frente al numeral 11-70 de la zona 1, pues se origina este lamentable accidente en el que se había involucrado el bus de placas comerciales 887 BBW, el que se encontró empotrado en un comercio de este lugar. De este lugar se traslada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios a Henry Estuardo Rodas, de 34 años de edad, quien se transportaba en la motocicleta que también se había involucrada. Esta persona de género masculino ingresó sumamente en estado delicado a dicho centro asistencial y ya serán los doctores los que lo tratarán, pues quedó en manos de ellos ya que ya lo esperaban según informamos al arribar. El propietario del comercio perjudicado indicó que los daños se estiman entre los 3.000 a 4.000 quexales. Juan Daniel González, conductor del autobús, fue detenido y la unidad con placas C-887 BBW confiscada, mientras se investiga el caso. Vivian Abigail Morales es la única sobreviviente del trágico accidente ocurrido el jueves en Izabal y continúa recluida en el Hospital de Puerto Barrios. Su salud es estable y su recuperación muy lenta. Sin embargo, la jovencita ya comenzó a caminar y recibirá atención psicológica tras el fatídico momento que le tocó vivir. Un hombre fue asesinado a balazos en el mercado La Terminal, en la zona 4, Capitalina. Cuando caminaba por el área de verduras de la terminal ubicada en la segunda avenida y octava calle de la zona 4, Ángel Paz, de 23 años, fue asesinado por dos delincuentes. El padre de la víctima informó que su hijo se dio cuenta de relojes por internet en la zona 18 y desconoce el motivo del atentado porque unas horas antes, Ángel únicamente le dijo que iba a realizar unas compras en la terminal. Vendedores comentaron que el lugar donde este hombre fue atacado es estrecho y de milagro ninguno de ellos resultó herido. Pero el temor persiste porque en el año se han registrado más de 20 ataques por estos sectores, por lo que exigen mayor seguridad a las autoridades. Y ante la sorpresa de muchos, un piloto aviador de 34 años de edad fue asesinado a tiros en un sector de la zona 14. Más de 10 impactos de arma de fuego le causaron la muerte a Edgar René Regalado Muñoz, de 34 años de edad, mientras conducía su automóvil por la décima avenida y primera calle de la zona 14. El hombre viajó a través del automóvil de placas particulares 603 OJB, donde se encontró un maletín deportivo junto al regalo con la descripción de la familia Regalado Salazar. Al ser alertados los paramédicos de bomberos municipales, constataron que la persona había fallecido dentro de su auto por la gravedad de las heridas. Agentes del Ministerio Público constataron que esta persona era piloto aviador. Sin embargo, se desconoce la causa del ataque directo, encontrando en la escena del crimen los cascabillos que pueden llevar con los asesinos. El cuerpo de este hombre fue trasladado a la morgue del INASIF, esperando ser reclamado por familiares. Sujetos armados atacaron a tiros a dos personas en la zona 10 de esta ciudad. Una de ellas era de nacionalidad suiza. A primeras horas de la madrugada de lunes, se produce un ataque armado en la 4ta avenida y 16 calle de la zona 10. En este sector, dos hombres presentan heridas por arma de fuego. Uno de ellos es impactado en el área del rostro y tórax. Al llegar, técnicos de urgencias médicas localizan a Mamadi Corouma, de 36 años de edad. Esta persona presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego y fue trasladado de inmediato hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Lamentablemente, a su arribo, esta persona falleció debido a la gravedad de las heridas. Los encargados de valores de este nosocomio se encargaron de identificar a este hombre con una identificación, quien es de procedencia suiza. También se atiende al señor Diego García Salas, de 27 años de edad, con una herida en el muslo derecho, el cual también se le brinda soporte vital y es trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Tras el incidente, se crearon diversas teorías. La primera apunta a que desconocidos les dispararon sin mediar palabras, dándose la fuga, mientras que la segunda hipótesis señala una discusión entre los dos hombres, indicando que el extranjero es cantautor, mientras que el titular del local donde se encontraban arremetió en su contra. Esta persona ya había sido acusada por violencia hacia dos de los clientes años antes, teorías que serán verificadas por el ente investigador. El gerente Diego García presentaba una herida de bala en la pierna izquierda, siendo intervenido quirúrgicamente al momento de su ingreso al hospital. Tomando en cuenta que Mamadi Kourouma es de nacionalidad suiza, es considerado caso médico legal, por lo cual no se brindaron más datos. Profanó la tumba de su propia madre con una macabra intención. Me costará creer lo ocurrido. Esto sucedió en Alta Verapaz. Regresamos en breve con esta y otras noticias. Se suele decir que el mundo está de cabeza, pero cuando uno escucha este tipo de situaciones, pues todavía lo cree más. Vea usted, con total irrespeto, un hombre llegó hasta un cementerio y profanó una tumba, pero no cualquiera. Fue la de su propia madre con la intención de perpetrar un rito satánico. La macabra historia ocurrió en Alta Verapaz y nuestro corresponsal Walter Maas narra lo ocurrido. Comunitarios de la Nueva Libertad del municipio de Fray Bartolomé de las Casas del Departamento de Alta Verapaz sorprendieron flagrantemente en el interior del cementerio general a Julián Cojón Mejía, de 30 años de edad. Al parecer se encontraba bajo efectos de licor o de alguna droga. Fue retenido por la turba e intentaron lincharlo. Sin embargo, después de varios minutos de diálogo entre los inconformes y las autoridades respectivas, el antisocial fue entregado a los agentes de la Policía Nacional Civil. Según curiosos, en el lugar, este sujeto estaba profanando la tumba de su progenitora, quien falleció hace varios meses por causas naturales. Este pretendía cortarle la cabeza a su madre con un cuchillo para un rito satánico. Fue puesto a disposición del juzgado de paz local en donde tendrá que solventar su situación legal. Es el reporte de Walter Maas desde el Departamento de Alta Verapaz. Un supuesto pastor evangélico sobre quien pesaba una orden de captura internacional por narcotráfico fue detenido hoy en Quiché. Desde las 6 de la mañana, agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público realizaron varios allanamientos en los departamentos de Petén, Cobán, Chiquimula y Quiché con el propósito de capturar a Orlando Espino. Luego de una serie de investigaciones, lograron detenerlo en la aldea El Palmar, kilómetro 509 de la ruta a Playa Grande en Ixcán, del departamento de Quiché. Las investigaciones determinan que el narcotraficante Espino era pastor de una iglesia evangélica en dicho departamento. A través de su labor dentro de la iglesia, pretendía acercarse a las autoridades de los diferentes lugares en los que operaba la estructura delictiva. Espino también era buscado en Honduras por delitos relacionados al lavado de dinero, vinculado a la estructura de los hermanos Valle Valle. Durante la diligencia de inspección y registro en la vivienda, los fiscales localizaron 632.150 quetzales y 22.000 pesos mexicanos. Además, fueron consignadas 862 municiones para arma de fuego, otras 7 armas de grueso calibre, así como una camioneta de color negro marca Toyota y un pick-up blanco. En este mismo caso, el Ministerio Público, el pasado 9 de junio de 2016, a la estructura liderada por Espino, le incautaron 92 kilogramos de cocaína. En un tema similar, pero volviendo al plano nacional, el Ministerio Público presentó más de 50 medios de prueba contra una organización criminal conformada por casi 15 personas acusadas de narcotráfico y asesinato. A los sindicados se les vincula con el asesinato de cinco hombres, hecho ocurrido en las Margaritas Ayutra, San Marcos, en marzo del 2016. La principal hipótesis del crimen es un problema relacionado al comercio de drogas. Otro hecho vinculado a los acusados es la captura de dos hombres en marzo de 2017, cuando transportaban 20 kilos de cocaína ocultos en un compartimiento oculto en un vehículo. 66 constancia de datos de licencia remitidos por el Gabinete Criminalístico Sección AFIS de la Policía Nacional Civil nos remite información referente a 19 personas, entre ellos los miembros de la estructura criminal dedicada a delitos de narcotráfico. Se pretende probar la identificación tanto de los procesados como de las víctimas agravados, entre otra información. El debate oral y público que enfrentarán los acusados podría iniciar el próximo año en un tribunal de mayor riesgo. Los jueces conocerán las pruebas que presentó el Ministerio Público para establecer la vinculación de los señalados en hechos de narcotráfico y asesinatos. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público pidió al juez Miguel Ángel Galvez que el sindicado y empresario Raúl Lozoy, penados, quede sujeto a una investigación penal en caso de la terminal de contenedores Quetzal y cooptación del Estado. A criterio de la fiscal del proceso, en esta primera declaración, los indicios presentados ante el juzgador de mayor riesgo demuestran que Raúl Lozoy, penados, pudo haber cometido lavado de dinero y cohecho pasivo financiando de forma anómala al ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Se logró establecer por medio de la investigación que ha realizado la Fiscalía Especial contra la Impunidad que el señor Raúl Lozoy, penados, ha creado empresas para lavar dinero y comprar propiedades. En la siguiente audiencia de primera declaración, el juzgador le dará la palabra a los abogos defensores de los hoy penados para presentar sus argumentos de descargo, pidiendo una falta de mérito y que se rechace la petición de la Fiscalía que su patrocinado pueda seguir en prisión preventiva y sujeto a una investigación penal. Estamos de regreso con más noticias. El frío podría continuar en los próximos días. El Incibume pronostica la llegada de un nuevo frente para el próximo viernes. Para el día viernes se espera nuevamente el paso de otro frente frío que viene empujado por sistema de alta presión. Este sistema lo que va a hacer va a venir a reforzar al ya existente. Entonces quiere decir que en el transcurso de la semana o los días de la semana, los amaneceres van a ser muy fríos. Aquí en la ciudad capital podremos estar pensando en temperaturas entre 10 y 12 grados al amanecer. En regiones de occidente, Quetzaltenango, San Marcos, temperaturas que puedan andar entre 0 y 2 grados centígrados. La parte norte del país, departamento de Petén, alrededor de entre 14 y 16 grados. Para la parte de Cobán, entre 6 y 8 grados. Los accidentes siempre son dolorosos, pero más aún cuando se trata de niños. Josué Daniel Ardón Guerra, de tan solo 6 añitos, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo cuando inocentemente tocó un cable de alta tensión. Nuestro compañero José Martínez nos presenta su historia. Josué Daniel es originario de Chequimula. El pasado 6 de diciembre su vida cambió por completo. La vara metálica con la que jugaba en la terraza de su casa hizo contacto con los cables de alta tensión. Y desde ese momento, el hospital se convirtió en su hogar. Yo estaba lavando trasto cuando ellos dos subieron a la terraza. Mi hijo el otro, el más grandecito, se entró a barrer la terraza. Y él se quedó arriba con una vara de metal, supuestamente volando barrilete, pero en la vara era metal y le puso una bolsita y empezó a volar la bolsa. Y ahí fue donde se quemó, porque topó los cables. Cuando yo subí estaba en la terraza así, tirada, con fuego todavía. La angustiada madre pidió a todos los padres de familia que ven esta nota supervisar a sus hijos, pues a ninguno le desea pasar por un trago amargo como este. Pues yo lo que le digo a los padres de familia es que tengan más cuidado con los niños. Si hay peligro, entonces que echen tapear, no sé, va, pero es muy duro usted ver a sus hijos así quemados. Sí, es duro, para una madre es duro. Entonces les pido a los padres que tengan más cuidado con sus hijos, porque vivir esto es duro. Más en estas fechas, este, que hay más peligro para los niños, entonces que tengan más cuidado. Si usted desea apoyar a los padres de Daniel, puede hacerlo depositando su aporte a la cuenta 101-4153-651 de Banco Industrial, a nombre de Enrique Giovanni Ardon Román. Y desafortunadamente, este tipo de accidentes son comunes durante el fin de año. Es por ello muy necesario guardar especial cuidado con los niños. La mayoría de accidentes se registra en el interior del hogar o en el perímetro cercano de la vivienda. Es por la falta de supervisión de un adulto. Según datos de diferentes instituciones, los... ...quemaduras con agua hirviendo y descargas eléctricas por tener contacto con cables. Las estadísticas de los cuerpos de socorro reflejan que a nivel nacional en esta época se incrementan estos casos, siendo aproximadamente ocho semanales por algunos de los casos ya mencionados. En temporada de fiestas navideñas y de fin de año, se han registrado casos donde incluso se provoca incendios. Algunos han dejado víctimas mortales. Por esta razón, cuerpos de socorro e instituciones en favor de la niñez emiten una serie de recomendaciones para evitar tragedias. Evitar que los niños jueguen en la cocina. Abran los armarios y manipulen aparatos. Evitar que los mangos de las cazuelas o sartenes sobresalgan de las placas de la cocina. Revisar constantemente posibles fugas cuando son estufas de gas. Evitar utilizar agua muy caliente durante los baños de los niños. Proteger y asegurar que los cables eléctricos estén bien amarrados y escondidos. Evitar que los niños jueguen con mechas y cerillos o fuegos artificiales en un lugar no apropiado. Proteger y tapar los enchufes eléctricos con placas de plástico para evitar que los pequeños introduzcan sus dedos o algún objeto. Evitar llevar aparatos eléctricos al baño. Y por último, evitar que los pequeños suban a las terrazas que estén muy cercanas a cables de alta tensión, ya que esto llama la atención de ellos. Tenemos información de última hora. Se reporta una fuerte explosión en la zona 3 capitalina. Mabel Saucedo se dirige a aquí el lugar para brindarnos la información al respecto. Mabel, muy buenas noches. Adelante. Eli, muy buenas noches, amigos de Noticiete. Efectivamente, pues, un incendio se produce en una vivienda de la zona 3 capitalina. Esto por la explosión de gas de uno de los cilindros que se encontraba en el lugar. Una pareja y un hombre de la tercera edad son los que resultan con quemaduras. Sin embargo, este abuelito es el que va más grave hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Todos los bomberos voluntarios llegaron hacia el lugar, ya que también se registró un incendio por esta misma situación. Pero para mayores detalles, está con nosotros William González de los bomberos voluntarios, que nos da mayores detalles de la identificación de la situación. Sí, se trata de Francisco Us Cortés de 70 años de edad, Luis Alfredo Us de 26 y también Olga Tiu Mexul de 24 años de edad. Los tres presentaban quemaduras de primero, segundo y tercer grados en diferentes partes del cuerpo. Oficial, el estado de los pacientes nos indicaba que la persona de la tercera edad se encontraba bastante grave. Sí, el primero de los mencionados era el más grave, el señor Francisco Us Cortés de 70 años de edad. Él tenía quemaduras en un 70% de su superficie corporal. Y en este caso oficial, ¿cuáles son el tratamiento que se les realiza a los pacientes para poder llevarlos e ingresarlos al hospital? Sí, claro, ha llegado personal paramédicos, bomberos, voluntarios, quienes inmediatamente administraron oxigenoterapia a las personas para liberar sus vías aéreas. También les hicieron pequeños lavados con solución salina fisiológica y también se los canalizó con solución karma para posteriormente trasladarlos a la sala de urgencia del Hospital General San Juan de Dios. Algo muy importante que quisiera mencionar es que el gas propano no tiene olor ni color, pero el fabricante le echa un olorizante que se llama mercaptamoetil o etilmercaptano. Cuando usted sienta ese olor, ventile inmediatamente su casa y llame al 122 de bomberos voluntarios. En este caso oficial, pues también se produce un incendio. ¿Cuánta agua es necesaria para sofocar las llamas? Fueron aproximadamente 1.500 galones de agua ya que llegó la unidad contra incendios y esta era apoyada por el cisterna también de Estación Central. Muchas gracias oficial. Y es que acá es importante mencionar que no fue el cilindro el que generó la explosión, sino fue el gas que se había escapado de este. Y ante ello, pues se produce también el incendio y las quemaduras en las personas ya antes mencionadas. En este lugar, pues también fallece un gato que se encontraba también por este sector que era de la familia. Y también, pues ya a esta hora de la noche, los bomberos voluntarios afortunadamente han logrado sofocar las llamas en su totalidad. Y las tres personas se encuentran ya en el Hospital General San Juan de Dios. En este caso, dos de los niños, hijos de la pareja, se encuentran en custodia de otros vecinos y familiares, ya que sus papás se encuentran ingresados en el hospital. En Cámara, Lauro Córdoba. Nosotros retornamos con ustedes, amigos, al CETE Noticiete. Gracias, Mabel. Esperemos que pronto puedan recuperarse. Estaremos dándole seguimiento a esta información el día de mañana. Muchísimas gracias. Momento de la pausa. Nosotros regresamos enseguida. Quédese con Noticiete. Estamos de regreso con más información y ante el pago de la primera parte del aguinaldo, los padres de familia ya iniciaron con la compra de los útiles escolares para el ciclo escolar. Cuadernos, crayones, marcadores, lápices, tijeras, borrador y otros libros son algunos de los útiles escolares que los padres de familia ya están cotizando porque el precio de estas listas que tienen que comprar año con año no desciende de 500 quetzales. ¿Qué es lo que más le piden en la lista? Así como para él son hojas, cuadernos, libro, marcadores para pizarrón. O sea, lo esencial y para él igual. Más o menos, ¿cuánto se gastará en una lista escolar? Dependiendo del lugar donde se compre. Porque así como nosotros hemos ido a cotizar a diferentes lados, en un lado en las dos listas 1200, en otras 900, que es la más cómoda que hemos encontrado ahorita. El 2 de enero. El 2 de enero. ¿Y para qué grados tiene que comprar? Para cuarto. ¿Y más o menos cuánto gastan ustedes en las listas? Como 800 quetzales. La primera semana de enero. ¿Para qué grados tiene que comprar? Quinto y tercero. ¿Más o menos usted cuánto gasta en las listas de útiles? De visto con todos los libros, más o menos unos 2000 quetzales. Sí, tiene fuerte ahorita el gas. Puede fuerte, bastante, sí. Pero, de modo, hay que hacerlo, ¿verdad? Para que ya salgan adelante, tengan un buen futuro. No nos parecería, nuestra mente y nuestras acciones están precisamente en la Navidad, pero en efecto ya dio inicio la cuenta regresiva para el inicio del ciclo escolar 2019. Es por ello que el ministro de Educación se pronunció respecto a los textos y a la refacción escolar, entre otros temas. El día lunes 7 de enero. Por otro lado, también se ha hecho ya todo el proceso de licitación y otorgamiento de ese mismo proceso a las empresas que harán la impresión de los textos. Esperamos tenerlos en condiciones adecuadas para el inicio del ciclo. También, todo lo relacionado a los preparativos a través de la Organización de Padres de Familia para llevar el programa de alimentación escolar, que como ustedes bien saben ahora, según la ley correspondiente, corresponde a dar a cada niño cuatro quetzales diarios. Pasó de uno once que se otorgaba en el área urbana y uno cincuenta y ocho en el área rural a tres quetzales este año y el año que viene será de cuatro quetzales. Por lo tanto, las condiciones se convierten en más favorables para los niños y las niñas en su proceso de formación. Y para finalizar este dos mil dieciocho, el Ministerio de Finanzas trasladará a la Universidad de San Carlos más de trescientos millones de quetzales para que la Casa de Estudios se ponga al día con las deudas administrativas. Este lunes, el titular del Ministerio de Finanzas anunció que trasladarán doscientos cuarenta millones de quetzales para la Universidad de San Carlos de Guatemala. El monto proviene de espacios presupuestarios del Ministerio de Gobernación, Comunicaciones y algunas secretarías. De esa cuenta, pues obviamente es un recorrimiento prioritario. Ya habíamos informado acerca de ciento veinte millones de quetzales que ya están aprobados, inclusive por acuerdos gubernativos y ministeriales. Y en este momento estamos informando de doscientos cuarenta millones de quetzales adicionales que hemos estado ubicando en distintos ministerios y secretarías luego de ejecutar todos los programas y proyectos para poder darle este respaldo a la universidad. Con esto, en lo que hemos estado trabajando en estas semanas, estaríamos dando un apoyo de 567 millones de quetzales, que es lo que ha recibido la Universidad de San Carlos, va a recibir aquí a finales de año para tener ese respaldo y que pueda darle esa sostenibilidad a sus finanzas públicas. El ministro de Finanzas señaló que con este traslado de fondos se logra reducir la crisis financiera 2018 de la Casa de Estudios. Para el próximo año, la universidad debe someterse a un estudio de sostenibilidad financiera. El rector de la USAC, Murphy Pays, se refirió al traslado de espacios presupuestarios. Hoy hemos logrado alrededor de 366 millones, pero realmente es un éxito. Hay 23 millones que se lograron privilegiar que no estamos computando con un sistema de factoraje, que es una especie como de crédito a través del CHN, que también agradecemos, pero creo que nuestros proveedores no es de una escala muy grande y todavía nos pueden esperar para los días de enero. Así que creo que hoy hemos logrado el poder terminar un 2018, como no ha ocurrido años atrás, en reconocer que este fue un trabajo en equipo. Que hay errores, claro que los hay, que hay temas que mejorar, claro que los hay, y son nuestros retos. Hoy la Universidad de San Carlos firmó un convenio demostrando que no vulnera nuestra autonomía, que al contrario nos da la capacidad a tener más responsablemente esa auditoría social y esa capacidad de rendir cuentas, pero que estamos seguros que esos mismos instrumentos nos van a dar la solvencia para poder pedirle al Estado de Guatemala mejores condiciones presupuestarias. Por otro lado, la Contraloría General de Cuentas solicitó una prórroga para presentar la auditoría forense realizada a los SAC para el 11 de enero. Según los representantes de la Contraloría, llevan un avance del 95%. El sector empresarial se refirió a las razones por las cuales el salario mínimo en el sector agrícola no debe aumentarse para el año 2019. Según el presidente del CACIF, los bajos precios de los productos agrícolas y las dificultades para la producción podrían ser aspectos válidos para no incrementar salario mínimo en el agro. En la parte agrícola la situación está muy delicada, los precios están en decadencia y si queremos mantener empleos y queremos sobrevivir esta crisis que se está dando a nivel mundial, porque no solamente es en Guatemala, en el tema de azúcar, en el tema de café, en el tema de palma, en el tema de hule, que son principales productos agrícolas y que es donde más pobreza hay, yo creo que tenemos que hacer que apretarnos los cinturones este año y seguir y ver el próximo año. Si hay más información, si usted vive en el extranjero y quiere empadronarse, ahora es más sencillo, lo puede hacer por medio de una aplicación. Le informamos en la siguiente nota. Voto por Guate es la aplicación que ya está disponible en las App Store de cualquier dispositivo móvil con sistema Android. Esta le ayudará a empadronarse. Conozca cuáles son los pasos a seguir de este proceso que le tomará no más de 10 minutos. Te pide tu DPI, ¿verdad? Lo escaneas con la cámara de tu teléfono de ambos lados. Después te pide por seguridad que confirmes algunos datos de tu DPI. Después de eso vas y te pide una selfie. Después de la selfie te pide tus datos de contacto, ¿verdad? Donde ingresas tu correo, tu estado civil, el estado donde estás viviendo o residiendo en el país donde estés y el consulado más cercano que tengas. Y después de eso, antes de eso es la firma digital, ¿verdad? Que la haces con la pantalla táctil de tu teléfono. Después estos datos de contacto y por último te pide los nombres de tus padres. Seguido de esto te permite invitar a otras personas que tengas entre tus contactos, entre tu agenda de contactos para que puedan recibir un mensaje y descargar la aplicación. En términos de tres días, el ciudadano recibirá la notificación de aprobación o no aprobación de su solicitud de empadronamiento. Esta solicitud ingresa a un proceso donde nosotros le trasladamos la información a DICEP y un funcionario de DICEP es quien verifica lo que falta de información y aprueba o deniega la solicitud. En caso de denegar una solicitud, ingresa a un comentario, por ejemplo, tal vez alguien estaba molestando y no se tomó la selfie o le tomó la foto a alguien más o cosas por el estilo. O no hizo bien la firma, no es la misma firma que aparece en el DPI. Cosas de ese tipo. Entonces, se tiene que volver a subir esa información, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo recibimos a cumplir? Más o menos nosotros hemos tenido un estimado de tres días. Es lo que DICEP va a tardar en corroborar la información de cada usuario. La aplicación para el sistema OIS estará disponible en los próximos días. Según el dato del Tribunal Supremo Electoral, hasta el momento solo 70 personas están empadronadas y se espera que con esta nueva metodología el número pueda incrementarse. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos. Luis y Maritza todavía tienen información para ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Eli. Por supuesto que es información muy agradable, Maritza, porque dentro de esta temporada navideña hay mucho que hacer. Así es. Y no podía faltar, por supuesto, todas esas actividades que han sido preparadas año con año de la Municipalidad Capitalista. Así que vamos a invitarlos a visitar y a disfrutar de este festival navideño. Y con esto estamos concluyendo. Gracias por habernos acompañado, Luis. Buenas noches. Muy buenas noches, Farato. Una noche de fiesta en el Centro Histórico. Hoy se presentó el mapping sobre Catedral, una proyección de tres dimensiones que pone a nuestra Catedral a celebrar junto con todas las familias que han estado viniendo a la Plaza Central de la Constitución para disfrutar de este festival navideño del Paseo de la Sexta. Todos los días tenemos la pista de hielo, tenemos el tobogán, los robots y una serie de atracciones para toda la familia. Yo creo que llegaremos a tres millones o tres millones y medio porque en los próximos ocho días tenemos el mapping todas las noches, tenemos la pista de hielo todas las mañanas y estas acciones son parte de la labor de la municipalidad y de la dirección del alcalde de nuestra ciudad para disfrutar en familia en estas fechas, en el centro histórico de nuestra ciudad que todos queremos tanto.